Un grupo de mujeres, algunas integrantes de colectivos feministas, arribaron al edificio del periódico Reforma para protestar por las imágenes filtradas del feminicidio de Ingrid Escamilla, que fueron difundidas en periódicos de circulación nacional. Previo a su llegada, varios elementos de la policía rodearon el edificio. Las jóvenes exigieron a los medios de comunicación que se hable responsablemente sobre la violencia de género y no se revictimice a las víctimas de feminicidios con la difusión de imágenes inapropiadas. Luego de algunas consignas y declaraciones, representantes del colectivo se reunieron con personal del periódico Grupo Reforma para atender sus demandas.